Menos de un euro al día por un aparcamiento garantizado cerca de casa. Ese es el objetivo de un plan municipal que prevé la creación de mil plazas subterráneas en diversos puntos del centro de Estepona. Los aparcamientos subterráneos serán construidos por el ayuntamiento y alquilados a los vecinos al mínimo precio posible. Un plan que el consistorio espera poner en marcha el año próximo. Y es un plan de aparcamiento que prevé crear unos mil aparcamientos municipales que serán alquilados a los vecinos de Estepona por un importe equivalente a un euro al día. Como mucho, un euro al día. Este es el coste que supondrá alquilar aparcamientos municipales. El ayuntamiento ya ha iniciado los estudios correspondientes en zonas como la Plaza del Ajedrez, la Plaza Antonia Guerrero o el entorno de la Iglesia de San José, entre otros puntos del centro de la ciudad que cuentan con una importante población. Estamos estudiando la Plaza del Ajedrez, estamos estudiando la Plaza Antonia Guerrero, estamos estudiando la plaza que está junto a la Iglesia de San José, y en todas estas áreas que están justo en el centro, hacer aparcamientos subterráneos, los pagará el ayuntamiento y después los alquilará a los vecinos a menos de un euro al día. Más barato es imposible. Además de estas plazas que se alquilarán a los vecinos, el ayuntamiento seguirá creando aparcamientos gratuitos en superficie, en las zonas infrautilizadas o solares en desuso del casco urbano. También se continuará reordenando el tráfico para sustituir los estacionamientos en línea por aparcamientos en batería en las calles donde sea posible. Por otra parte, la construcción del Parque Botánico en los terrenos de la cooperativa incluirá 150 plazas de aparcamiento gratuito en superficie en el entorno de esta zona verde.